Hola perdido ¿Cómo crees que podré olvidar este film pasado? Que andabas disfrazado de 50 sombras Y vimos más de 100 Acabo de comprar un cosplay Que yo sé que te va a encantar ¿Es en serio? ¿Me estás engañando? No, 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 esto no es un engaño ¿En serio? ¿Entonces qué es? Mire mi amor, usted no cocina ¿Sí? Y si yo voy a comer a un restaurante Eso no se llama infidelidad Se llama supervivencia Ah, ya entendí ¿Ya ves? Es como cuando me metí con el vecino Que es mecánico y tú no sabes de mecánica Entonces él sí supo checarme bien el aceite Eso no es infidelidad, ¿verdad? Es supervivencia No, 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 no Gracias.